Felicitarla porque es una persona muy guapa, muy atractiva y un desmadre, la neta, bienvenida, buenos días Así es de que bueno, vamos a poner para, este, para, ¿quién era para Conchita Cortés? Yo se me olvidó para quién era amor desechable, híjola, pero bueno, para quien se me olvidó A ver, déjame ver aquí, creo que lo tenía Ay, no, ya, se me olvidó ¿Quién sabe para quién era la de amor desechable? Pero igual y se la ponemos, me vale Marta, ya como quiera la tengo aquí, creo que será para Conchita Cortés, esto nos dice Ya llegó la niña solidera, buenos días, ya llegó Rico de New York Para, para darle la bienvenida también a Disco Móvil Yamaya Disco Móvil Yamaya y la niña solidera, además de mi amigo Rico Para El Pato y Moné Susán Amor desechable Ahora viene Conchita Cortés, buenos días Y se lo escucho por la parte de afuera Uy, nomás les pongo su rola y todos se me van Bueno Ahí va Ahí va Que yo te adoro y te idolatro Que son blancas las azucenas Y miles cosas yo te he dado Pero no importa Ya no te quiero Y a la que adoro Tú me la dejas contando cuento Pero no importa Si andas diciendo Que yo te quiero Que yo te quiero Si la verdad Es que ni me acuerdo Andas diciendo en cada esquina Que yo te adoro Que yo te adoro Y que me muero Por ti Pero es que yo no siento nada Nadita de nada No vales la pena No vales la pena Ya te lleva tu tomita Nereida Yo lo tengo listo De verdad Después de este tema Te voy a poner una rola Que está muy bonita ¿Ok? No te enojes Nereida preciosa No vales la pena Ok, Conchita Cortés Yo entiendo Como dijeran los italianos Ay, capito Como dicen los americanos I understand Como dice el Foris Yo capeo Órale, pues ahí va Para Conchita Cortés Con eso Nereida Quieres más Ahí va Para mi amiga Erika Méndez No vale la pena Yo fui solo un pasatiempo Por ti ya nada siento Mamita No vale la pena No vale la pena Yo se enojo Fíjese lo que me dicen Hoy ni me pela Mejor ya me voy Lo sigo escuchando Por la parte de afuera No vale la pena Son bien crueles conmigo La neta No vale la pena Erika Méndez Me cae Un nuevo amor Apenas me olvide tantito Y hombre Ya me están reclamando No vale la pena Ni modo Esa es la agresividad De la gente Que me quiere Por eso yo también los quiero De mentir ayer Erika Méndez Ahí le va Ay no Ay no Ay no No vale la pena Ay no Ay no Ay no No vale la pena ¿Cómo se llama el tema Que me pidió Erika Méndez Guillo Así El tema de Guillo Ah cabrón Esta no la No la conozco ¿Cuál es? Chequen bien el título ¿No? Erika Méndez Dice el tema de Guillo Ayenga Ya me puso a pensar No conozco ese tema Este Erika Méndez